Hoy estamos con el tío Haku aquí en el Hablemos de Disco. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, qué hermosura. Uy, un vistazo de huesita, permiso. Ok, no, usted me contaba que empezó en séptimo básico a la música. Exactamente, en séptimo básico con mi amigo el Chalocorn. El Chalocorn le compraba una guitarra de estas Fender con... de estos packs que eran como de sexta luna. Ah, ya, se las coger. Las Freeman, las Freeman. Ah, sí, buena guitarra. Estato Fallo, con un amplificador chiquitito, Fender también, de 10 Watt. Esa broma, el Chalocorn se la compraron y le empezó a tocar guitarra y quería que yo me hiciera una banda, así que me dijo que aprendí a tocar el bajo. Y justo mi hermano mayor que tocaba punk. Ah, empezaron los suavecitos. Hoy. No, mi hermano tocaba esas cosas. Sí, pero ya venía con la escuela de escuchar música fuerte, el tatacatacataca. Sí, el tatacataca. Y ahí, yo le pedí al bajo, se lo empecé a ocupar porque él no lo ocupaba ya. Y empezamos a armar la banda, po. Después, con el tiempo, mi mamá me regaló una guitarra. Ya. Y ahí también aprendí a tocar la guitarra. Como en dos semanitas no aprendí a tocar la guitarra. Uno cuando el chico aprende rápido. Ya, como le cuento. Estábamos, el chico ya estaba, él era seco, pero era el guitarrista y yo era el bajista nomás. Y empezamos a hacer, no, la primera banda que hicimos fue con un compañero de séptimo, el Godoy. Ya, y ahí, buena banda el Godoy, po. Pero él tocaba a los prisioneros nomás. Ah, ya. Él tocaba batería, uno faltaba baterista y tocaba a los prisioneros. Y nosotros nos gustaban mucho los prisioneros. O sea, no para tocarlo. Claro, porque son buenos, pero no es la gran banda. No, po. O sea, sí que es la gran banda igual, pero... Sí, pero no es para un cabro de 13, 14 años. No, no es entretenido, no. No, po. Así que, después hicimos una banda tributo a Green Day. Estábamos tomando clases de yo de bajo, el chalo de guitarra en el teatro. Chalo Gord. Y hay un compañero que tenía batería eléctrica, no, apañopo, y ahí tocamos en vivo y en el teatro, pero éramos, ven, cabrón. Pero avanzando. Sí, teníamos 12, 13 años, no, rígidos. Ya, bueno, y cuerpo. Tocábamos en el colegio igual, así, en el recreo, los profes dijeron, ya, ustedes tocan, traigan los amplificadores y le dan así. Qué bueno. Y ahí nos pegamos, el puro show nomás. Así que ese fue su inicio en la música. Sí, bueno. Ahí comenzamos, ahí todavía no tomábamos. Pura recita. Pura recita. Te sacaban al colegio, por el galletón. Jugo Watt. Nos comprábamos unas botellas de Jugo Watt y nos tomamos toda una botella de Jugo Watt en el... Bueno, qué maldad más pura eso, ¿eh? Sí, bueno, maldad. Y como que, oh, terminábamos en Wattab, llegábamos a vomitar. Jugo Watt. Igual que ahora. Sí, pero ahora con... Otro Jugo Watt. Otro Jugo Watt. Jugo Watt igual, pero con vodka. Claro. Sí, bueno. Es bueno, sí. Y después siguió a la media. Sí, bueno. Siguió a los compañeros de curso. Sí, espérame, cuando sigo en el Chalo, el Chalo quedó repitiendo. El profe dijo, el Chalo, no, pues iba en el mismo curso, en séptimo los dos. Ah, ya. Pero ahí el Chalo quedó repitiendo. Y pasó octavo y yo, y el Chalo quedó en séptimo. Ya. Pero seguimos siendo amigos. Y el gen estaba... La mardad. Ya estaba la mardad activada. Y el Chalo... No sé si puedo decir esto. Tenía una onda con una niña aquí de Granero. Ya. No voy a revelar el nombre. Ese gopero, pues sí. Sí. No, que aguento, tal. Menos mal que no estaba. Una amiguita así, que a él le gustaba Mago de Oz. Entonces hicimos una banda. Por la niña. Con la niña, y por la niña así. Pero tampoco nos gustaba Mago de Oz. No. Y invitamos a Lugodoya a tocar batería. Ya. Y terminamos tocando a los prisioneros de la hija. Así que no, vamos a ir a la mierda, ya. Y justo esta niña también tenía un amigo. Que era metalero. Shaskon Lale. Ya. Ahí se pusieron. Sí, personaje ilustre. Personaje ilustre. Ah, bueno. Del metal. Eh, el anelino. Y Shaskon Lale, que era mayor que nosotros como por dos añitos. Él se empezó a ir a comprar las chelas. Ah, él lo llevó el mal camino. Nosotros como que le robamos chelas a la mamá del Chalo nomás. Y tomábamos una lata y que íbamos a la media maldad. Claro, como todas las... Sí, bueno. A los 13, 14, una botella de litro para 15. Y decían todos curados. Sí, todos curados. Una latita y era la masaña. Claro, y la monastón. Sí, bueno. No, y este cabrón... Ahí tomamos litros. Un litro cada uno. Ah, ya. Y ahí iba a la cagada. Empezamos a tocar punk. La Polla Record. Machuca. Los Miserables. Fiscales. Los Fiscales. Los Minutos. Los Miffy. Ah, con pura música suave. Pura música viola. Sí, bueno. Y ahí ya está el gen de la verdad. Del alcoholismo. Ya. Nos fumábamos marihuana porque en esos tiempos... ¿Era ilegal? Sí, pues era ilegal. Ahora es legal. O sea, siempre ha sido fumar legal. Lo que cumplió y que plantí. Sí, pues no. Y aparte, no sé, en esos tiempos vendíamos pura mierda. El Paragua. El Paragua. Era huevo. A lo lejos fumábamos, pero no éramos muy dados a la drogadicia. Sí, pues. Ya, pues. A todo esto, ya habíamos quedado en... En las primeras... Claro, en los primeros... Ya estábamos haciendo punk. Y ahí pasamos por muchos nombres. Al principio, nuestro nombre cuando éramos tributo a Green Day era Corazón Atómico. Quemo. Quemo. Sí, que igual escuchábamos un poco de panda en esos tiempos. No, pero es que Green Day... ¿Y que es Blink 182? Sí, pero Green Day es... ¿Cómo fue en 2002? Sí. Ahí, que era el mergrenillo de ese agua y cuando ya no éramos. Sí, pues. Emos. Pues totalmente. Emos, gramos. Y... Y... A ver, menos mal salimos de esa pasta. Caímos una más frígida. Sí, caímos una pasta más frígida. La pasta misma que es la Pueyarré, con el pan. El pan español y todas esas hueás. Marea también tocamos. Trasegando y otros temas bastante buenos de Marea. Y... Ya, pues ahí ya tocábamos... Ahí ya salíamos. Fuimos para Coteva, tocábamos en la cancha de las Tancillas, en unos colegios por aquí y por allá. Eh... Algunas tocatas de la... ¿Cómo se llama esta? La... Power Rock. Es el corazón atómico. Y después... Eh... Cuando ya tocábamos punk, nos llamamos LPM. La puta madre. La puta madre de los pendejos Miffy. Los... La... La puta embaraca. ¿Y quién es esa banda? Ahí nos agarramos Paco en esa banda. La primera formación fue... Eh... El Chascon Lale, batería, yo bajo y el Chalo de guitarra. Ya. Listo. Ya. Pero ahí también llegó el palo, ¿no? O el palo llegó después. El palo llegó después. Hasta después, ¿no? Porque también fue de Chalo. Sí, el Chascon Lale, ya en esos tiempos ya se empezó a... Dimu Gorgi, Black Metal. Y una... La bola... Se fue en la bola del metal. En otra pasta. Malulo, así. Sí, pues. Malulo Brígido. Eh... Ya, pues. Entonces él se fue en esa pasta. Y... Nosotros después tocamos con una amiga que se llama La Maca. La Maca Salvo. Y la Karina, que también es una joven de aquí del negro. Y de ahí seguimos tocando la misma, güey. Bang. Él también... Y ahí ya tocábamos, güey. Y ahí ya estábamos con la fama, ya, güey. Claro. Y ahí ya tocábamos en CDs y toda la güey. ¿Y esa fan te ataca un disco o algo? No, nada. Ahí puro güey, no. Ah, ya. Y yo y ahí... Éramos rockstar. Rockstar de curarnos, de... De comernos minas y toda la güey. ¿15, 16 años más o menos? ¿15, 16 años? Sí, pues. Por ahí, estamos hablando. ¿Dónde está mi edad? A los 17 años, la Maca trabajaba en el supermercado. Y... Ah, la Karina se fue. Ya. De la banda. Y la Maca buscó un amigo que trabajaba en el supermercado. El Nico Pico, le decimos nosotros. ¿De los bateros de tu banda anterior? Sí, de los bocas secas. El Nico Pico empezó a tocar con nosotros batería, pues. Y el Nico Pico... Empezó la gotera, valiente. Bueno, pero eso es la batería. La balaza del batero, el espíritu, el espíritu. El espíritu, el espíritu. Claro, el espíritu del hombre es que llegó. Ya, pues. Y entonces el Nico Pico empezó a tocar batería y el Nico Pico invitó... Después se fue la Maca también, pues. Y entonces el Nico invitó al Álvaro. Al palo. Al palo. Al famoso palo. Al famoso palo. Palo Tattoo. Y ahí se formó la mejor formación del EPM. La idea. Y ahí ya es... No, ahí... Ese es el tatuaje que tiene el Charlo acá. No, y el palo también tiene un tatuaje del EPM. O quizás parece que se lo taparon ya, pero lo tenía. El Charlo parece que todavía lo tiene. Sí. Y la cuestión es que ahí ya era un... Para tatuarse la weá era una secta, era un... Los palos. Claro. De ahí nacieron los palos. Los palos metal. Los palos metal. Y... Y ahí el... Pues ahí ahí ganábamos. Fuimos a la Power Rock, nos ganábamos unos premios de unos copetes, me acuerdo. Ahí ya salíamos a tocar para otros lados, pues. Ya. Santiago. Igual, sí, nunca se han tirado nada. Sí, pero ya es notable que cabros de menos de 20 años... 17 años. Menos de 20 años están tocando Santiago. Igual punk, puro... Teníamos como tres temas propios. Ya, pero está bien, pues. Y el resto como era, sí, sí, pues. Eh... Y ahí nosotros grafiteábamos el EPM por las calles. No, la pura... Y ahí éramos alcohólicos, ya, pues. Está bien. Alcohólicos. 17 años, uno aquí en el campo es alcohólicos, ya. Sí, pues. No, ya... Porque en Santiago a los 13 ya son así, pues. ¿A los 13 en Santiago? Sí, pues. No, ya se drogan con otras cosas. Aquí copete nomás, guaso curado. Y esa es la entretención que hay. Eso es porque suca cacahuayo. Entonces cacahuayo, una loca. Sí, bueno, esa es la entretención que hay aquí en el campo. Claro. Andar curado, el parque, y tal, la cuestión. Ya. Eh... Después del EPM, a mí me dio una hueá. Yo ya no quería tocar punk. Ya. Y según el Chalo y los cabros, me puse hueco. Y empecé... Yo siempre compuse. Nada. Desde como los 15 años hacía mis temas, pero a los cabros les gustaban porque eran hueco. No era punk. Entonces yo me separé del EPM. Pero si el punk igual es hueco, o sea, si leí bien las letras, la hueá son... Sí, pues más hueco. Cambié la... Le sacáis el taca-taca-taca y le poní una hueá así de los chistes. Es hueco. Es lo mismo. Hueco, hueco, sí. El metal también. El black metal es hueco. Tom. Soba la música. Porque así... No, es que sufro tanto y en infierno y yo... Pero yo me puse homosexual. Puse a tocar mis temas en Tocata, lo trovador. Guitarra y gónoma. Sí, solítica. Ahí nació el tío Haco. Ahí nació el tío Haco. Y el nombre tío Haco nació cuando el Chalo fue papá. Ah, bueno. Y me dijo así como... El Chalo, bueno, voy a ser el tío Haco ahora. Como el tío de la Emily. Claro. Que es su primera hija. Eso fue hace unos siete años. Ocho años. Ocho años. Hace poquito cumplió ocho años la MITI. Y ahí yo empecé a... Y ahí yo me puse el nombre. Tío Haco. Ese es mi nombre artístico. Empecé a hacer trova. Toda la hueá. Y un día buscaron... Una amiga me habló y me dijo... Oye, Haco, tú tocais la hueá. Y mi pareja, mi bololo. Que es Bastián Galve. Que es el talentoso de San Pancho que vive como... O estén Galve, uno flaquito así. Vegano y toda la hueá. Ya, ese loco tenía que hacer una tesis. Proyecto de título. Estaba grabando producción, una hueá así. Ya. Y el loco me tenía que pasar su tesis y grabar un culiado. Y yo le dije a la loca, sí, tengo una banda. Mentira la hueá. Yo tenía mis temas así, pero no tenía una banda. Entonces, y recluté a los que eran mis amigos. Al Nico Pico. Oye, Nico Pico, tienes que sacar estos temas. En dos semanas más grabamos esta hueá. Oh, conchito madre, ya. Así el loco, escuchando a los logros todos los días. Nos juntamos a enseñar como dos veces. Y tenía un compañero en la U. A todo esto ya tenía como 18, 19 años. Yo salí con 17 de la... Del colegio. Del colegio. Me fui a estudiar a la U. Y ahí con 18 años empezamos, grabamos esta hueá y tal. Que es el defecto de la realidad, se llama el disco. Mi primer disco... Es el disco solista. De Tío Jacob. Pero antes pasaste por otra banda. ¿Antes? Antes del... Ah, sí, pues me salte la chupilca donzata vos, pariente. Claro, ahí llegaste a reemplazar al bajista. Ah, ya, mira. Se paró el EPM. Porque... Ah, aquí va a hablar un cagüín. Hubo problemas de falda. No sé, nada que ver, porque era de la arena más grande. Entonces... No, 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 no. Fue un conflicto bélico entre el chalo y el palo. Ya. Por una bujea. No, vamos a decirle el nombre. Se omiten para... Se omiten para... Claro, no, está bien. Ya, pues. Y ahí el chalo se fue a la chupilca primero. Y ahí el chalo se fue solo a la chupilca. Claro, y a la chupilca se estaba... Esa banda se estaba... Estaba respirando. Y yo... Yo lo sabía. Yo sabía al chalo. Bien. Le dije al Álvaro. Entonces el chalo también está un poco alojado conmigo por el sapo. Pero yo dije... Ah, que... De caguinero, ¿no? Claro, no, jugando también. No. Uno es gilabra, para que quede la cagada. Para que quede la cagada. Para que quede la cagada. Para que quede la cagada, un poco. Ya, pues. Y la weá es que... Que ya los cabros estuvieron como un año peleados. Y ahí el LP se fue a la mierda. Y el chalo ahí, durante ese tiempo, entró a la chupilca. El solo. Chico, se estaba hermano de esa banda. Solo el vocalista que es el dueño de la banda, básicamente. Que se fueron los dos hermanos y el Barney. Sí, pues. Y ahí llevó a usted a reemplazar al Barney. Sí, pues. Cuando se fue al Barney, y los cabros no me hallaban feos. Pensaban que yo era la penca. Y dije, ya pásamelo. El JB tenía los temas en el Guitar Pro. En el Guitar Pro. Sí. Entonces yo me los mandó. Y yo en un día me los aprendía. Así, una noche me quedé. Toda la noche, así, como hasta las 5 de la mañana. Sacándome las weas, así. El otro día fui a ensayar. De estupidez me parece que se llama el disco, ¿no? Sí. No, pero primero me tenía que sacar los primer discos de ellos. Sí. Que era el Lover. Claro, ahí cuando era el Power Trio, porque era bajo guitarra y batería. No, pues ahí estaba el Fabio. Sí. Y seguía el Fabio cuando entramos nosotros. Sí, pues el Fabio fue hasta... Hasta... ¿Te fuiste tú primero? Después se fue el Fabio. Sí, pues. Yo me fui y yo... Se fue el Chalo, creo, primero. Porque... Sí, sí, parece. Sí, porque ahí nació su hija, la hija Chalo. Y ahí cuando yo me... Esto fue el Paralelo, que yo era trovador. Tío Jaco empezó a montar como trovador y también tocaba en la Chupilca. En esos tiempos. Claro, ahí lo conocí a usted, pues. Sí, pues. Ahí usted me conoció en las tocatas del... Del Coyote. Yo tenía, ¿cuánto? 18 años. Y andaba muy lanzado. Claro. Ahí grababa... Primera vez que grababa un disco. Ahí entró todo día a grabar. ¿Por qué grabas? Con la Chupilca Don Sata. Ahí todavía no grababa mi disco solista, pues. No, pues sí, sale el 2013 su disco solista. Sí, pues. Entonces, me está adelantando ya. Como dos añitos antes de eso... 2016 salió el disco solista. Como dos añitos antes de eso, en el 2013 yo creo que entré a la Chupilca. 2013 o 2014, por ahí. ¿Y? ¿2015 puede ser? Sí. ¿2014 o 2015? Porque una de las últimas tocatas que Bebote vi fue cuando Chile ganó la Copa América. La primera vez. Sí, bueno. Ah, sí me acuerdo de ese día. Y una de las últimas veces que fue... Fue ahí porque después me parece que... En la de... Después yo con el Maxi voy a tocar el bajo. Y el Payo. Y ahí se acabó esa etapa. Sí, Juan Derecho. Cago. Ya, pues la cuestión es que... Estábamos con la Chupilca y venía el proyecto del maldito rey de la estupidez. Claro. Y ahí teníamos que sacarnos temas. Pues ahí yo tuve que ponernos de mi cepa igual, pues. Sí. En el bajo y eso igual era más entretenido porque... Claro, porque... No tenés que seguir la wea no... Era todavía de JP. De JP. Todo hecho por JP. Y en el maldito rey de la estupidez ahí le pusimos un poquito de la cepa nuestra. Se me ocurrió eso, tipo. Y... Cuando conoces la gráfica. Curado. Éramos buenos para adorar. Bueno. Una jada adorada en un ensayo. Sí. ¿Se acuerda que cuando hicimos la escena del niño que le ha hecho el call? Sí. Cuando decís vamos a ensayar y dejas el bajo guardado y la funda llena de chela. Sí. Sí. No, no recuerdo. No. Me duele la cabeza. A mí está en esa altura. A mí me va a ser. Más que eso. ¿Me va a ser? También. Pero pongan ahí un poquito. Pero es que está muy buena para comprar con la dorada. Sí. Muy buena. Ya. Entonces. Quedamos en. Que empezamos a grabar el maldito puto. Ensayábamos en la casa del J.P. Porque tenía una salita ahí pequeña en que terminamos todos sopeados. Yo bajé de peso en esa sala. Ensayen. Es que. Amigo. Lo que pasaba en la casa del J.P. Quedaba ahí. Oh. Sí. Ahí. La pura ordina misma. Encima. Los cabros tienen este tipo humor. Este típico humor de. De viejos huazos. Claro. De andar punteándose. De tocarse la raja. Y todo ese hués. Claro. Nos aprendió esas malas costumbres. Sí. Se usa en el campo. Sí. También se usa menos. Como el bullying. También es una práctica que ya está. Está en retirada. Está más funa aquí. Claro. La Chupilka hace rato que no existe. No. O sea. Creo que tiene como su. No sé. Está como en las brasas la Chupilka. Lo último que he visto es que J.P. Está escribiendo. Sí. Está escribiendo. Entonces ya como que la Chupilka no existe. Reveble con el compañero y dijo que él ya no tocaba. Que iba a hacer un proyecto más de soul. De blues. Levi Kioh está tocando tarro. Lo que siempre le han gustado. Sí. Entonces no hay Chupilka. No es Chupilka. Así que eso se acabó. Acabó. Y ahí nació Los Boca Secas. Los Boca Secas. Sí vos. Justo cuando. Yo me salí de la Chupilka así. Grabamos Marito de Enzarroca. Ahí igual estuvo bueno. Pasamos para Tiltir. Para Once. Para Santiago. Y ahí. Tocaban toda la semana. Toda la semana. Y de repente. Yo me acuerdo que tocaban de miércoles a sábado de repente. Y ya soltaban sus luquitas. Y todos los fines de tocando. ¿Pero se acuerda de las tomas? Ahí yo mandé a la mierda al estudio. Yo estaba puro carreteando. Puro weando. En Santiago además puro. Si está ahí como Rockstar. Si puro. Si está ahí. Bebí ahí prácticamente de la música. Si puro. Estaba estudiando ingeniería en electricidad. En la Santa Tomar en Santiago. Y me la pité. Me pité toda la puro. Si. Y. Ya puro ahí. Como que terminé una relación también así. Y esta es la desigualdad. Lo oscuro del. ¿De qué? De La Chupilka. No. Del disco de la realidad. Si puro. Los temas de ahí son bastante oscuros comparados. Como que yo ahí estaba como con la. Con. Como tóxico. Bueno para el copete. Con la weá. Claro. Y Mi Negra es una. La canción básicamente que. Que lloráis porque te patearon. Si puro. En invierno. Ahí vais por otro lado. Si puro. Pero tiene que ver con eso. Como con el término. Claro. De esa relación. Igual casi todo habla como de. De algo así. El mismo río. Como toxic. Como menos. Buen. Son canciones bien. Bien. Bien bluseras. Bien. Si. Bien. Bien. De escuchar bien. Bien orejas. Yo las pondría en una radio. Las pondría en una radio. Si son bien radiables. Pero el contenido de las letras. Eran potentes igual. Pues con respecto. Con un término de relación. Que esa es una relación que yo tuve. Por cinco años. Igual más corto. No. De más posible. Mi vida. Ya. Pues ahí estaba como. Se fue el chalo de la chupilka. Porque había nacido su hija Emily. Y estaba para la cagamos. Porque. Él se quedó solo con su hija. Si. ¿Cachai? Entonces. El loco ahí. Tenía que darle todo el tiempo. Una bebé y toda la wea. Y él solo. Y ahí cagó con la banda. Así que. Yo me quedé en la chupilka. Dentro del payo. Y ahí había terminado toda la wea. Y yo me salí de la chupilka. Ay. Dije esa wea. Me voy de esta wea. Si me fui sobre la misma. No dije nada. Me fui. Después. El. 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 Me dijo así. Oye. ¿Por qué wea? Te fuiste la wea? Y ahí le conté yo al Fabián po. Y. Así que. Ahí cagó la chupilka po. Y ahí. De ahí como que. Yo. Vine de hacer esos temas. Bien potentes. Claro. Así que. Después de eso. Salió. Ahí. Llegó esta oportunidad. Que la loca me dijo. Oye. Haco. Tú tenías una banda. Y yo seguía tocando mis temitas. Solistas. Claro. Y. Así que continuamos. Eh. Seguía continuando con esos. Con esos temitas. Los 6 temitas. Tenía otro igual. Pero esos eran como los que más me gustan. Claro. Si. Yo me acuerdo. De las dos veces que te vi en vivo. Tocarlo. Creo que el debut lo hiciste en el Coyote. A mí me faltaba una banda. Y te pregunté si podía ahí llegar. Y llegaste solo. Le pusimos. Si. Había que ponerle. Y los primeros 6 temitas después. Fue un poco antes que yo me salí del Coyote también. tocaste con un tributo a los. Con los reatos. Te la abriste. Si. Y ahí. Bueno. Fue un poco antes agua. Si. Me gustaba esa banda. De hecho ahora. Cuando estaba esperando Coleto. Para ir para acá. Me puse a escuchar el disco. ¿El disco antiguo o el disco nuevo? No, el antiguo. Porque lo tengo en el teléfono. El otro en el tren lo venía escuchando. Ah ya. Hay que escuchar los dos discos en el camino. Si uno tiene que prepararse. A última hora pero no se prepara. Si. Ya pues. Luego de esto. Eh. De que la niña me dijera. Eh. Tenía una banda. Yo le mentí. Le dije sí. Eh. Le dije a los caros. Ya. Teníamos dos semanas para grabar estos temas. Aprendaselo toda la weá. Se hizo la mierda. El chalo ahí. No era oficial de la banda. Pero parchaba. Parchaba. Sí. Pero como que lo lleve. Era como el guitarrista. Pero al final igual. Yo grabé la guitarra y lo bajo yo. Claro. El palo tocaba el bajo ahí. Sí pues. Pero después para tocar en vivo le pedí ayuda al palo. Oye palo. Le tocáis estos temas y el palo bueno. Así que. Aprendió el toque. Sí pues. Como que se lo sabía antes de. Y usted tocaba la guitarra de palo. Yo tocaba la guitarra de palo. Enchufar. Claro. De la palo enchufar. Que era del palo igual pues. El palo que no estaba en su guitarra para tocar la guitarra enchufar. Bueno. Del palo. No quiero mucho. Y. Yo ese igual pues. Sin nuestros. Sin los amigos. Claro. No podríamos hacer nada. Y entonces. Grabamos. Efecto realidad. Y le juega bastante bien. Créeme. Sí. Como que. Alta gente así. Y a la gente que se lo estaba. Sí. Dicen. ¿Y estos de dónde son? Cuando le digo que son de acá de Granera. De la zona de Granera. Y se está deshueando. Si estos locos suenan bien. Este disco ¿dónde lo grabaste? ¿Acá en la cueva? No. Lo grabamos en el ayer. En el estudio de la Ayer. Porque lo grabó este cabrón que estaba haciendo la tesis. Ah ya. Por Bastián Galve. Aperchaste de grabarlo con. Sí. Y me cacho que la weá no fue más a la rápida. Pero igual le gustó la weá. Es que quedó bastante bien. Y igual es lo que es seco. Sí. Pero es que digo. Ya llevan. Con el chalo ya van tocando el séptimo básico. También eso. Había. Había fiat entre los músicos. Había fiat entre los músicos. La banda necesitaba mucho ensayo. Porque ellos se conocían. Sí. Nos conocíamos los músicos. Por eso el fútbol fue rápido. Y. Ya pues le fue bien. Igual yo con el tiempo empecé a desarrollar como un. Puta. Me hubiese gustado que quedara mejor. Me hubiese gustado que. Es que siempre. Sí. Pero me dio mucho esa weá. Me dio mucho esa weá. Y lo escuchaba caleta así todos los días. Y cada vez como que lo escuchaba. Y le daba importando algo en un programa. Más weá. Más weá. Más weá. Más weá. ¿Qué pasa a todos los músicos? Sí. A todo esto ya. Me pitía la carrera. Y después. Me llegó la patada de. Como del término. Y todas esas weá. Sí. Y ahí como que. Estuve como un año entero. Como en depres. Ya. Sí. Mal. Pero la música igual te estuvo siempre salvando. Sí. Y después de ese tiempo. Fue como un año. O dos años que dejé hasta la música. Y ahí como que. Ahí empezaste con el Estagüene. Sí. Y ahí empecé con Estagüene. Como que dejé la música. Y como dejé la pega. Y mi mamá justo estaba empezando una sanguchería. En calle. Antonio Vara. Pero una sanguchería chiquitita. Y yo como estaba dejando los estudios. Empecé a ayudarla. Y como. Cuando la empecé a ayudar. Así mi viejo. Como que no sé. En qué hora se fue. Y me dejó de pagar los estudios. Ajá. Y ahí dije. A la mierda la weá. Se fue a la mierda. El sueño americano. Por daño. Pero eso al final. Esa weá. No era para mí tampoco. Estábamos claro. Así que ahí le di. Me salí de la música. Y le di como. Traño. Seguió a esta weá. Porque mi. No es. Es un trabajo oficial. Sí. Mi trabajo oficial. Son pocos los músicos que pueden vivir de la música. ¿No? Como antes. Como antes. Sí. Antes te pagaban. Hay que tener una pega oficial. Pero ahora. Sí. Es todo auto gestionado. Prácticamente. Sí. Ahora todo el mundo tiene que ser su madame. Y uno tiene que ser todo. Su artista visual. Toda la weá. Después de tu depresión. Salió la era de Aguario. Sí. Después de todo eso. Yo igual me fui en una bola. Y en ese momento de depresión. Como que. Uno se libera de hartas cosas. Y como que cambié mi karma familiar. Cambié. Yo igual. Así. Porque. Como que maduré. Y empecé a trabajar. Y esas cosas. Pues como. Como un pase de niño a hombre. Yo siento igual. Con esa etapa así. Bien estresante. Que fue más fuerte. Sí. Pues fui al psicólogo. Y ahí. Igual era ateo. Por ejemplo. Así. No te veía. Cerrado la religión. Igual. Eso de ser ateo. Y uno va bien del 2000. Claro. Ahora tú estás. Como ser magnóstico. Sí. Como la. Como el. Rechazar la idea del Dios católico. Claro. Y ese. Y me quedé ahí nomás. Cerraba en eso así. Rechazar al Dios católico. Y. Pero no había. No había visto más en ese tema. Pues entonces. Ya cuando fui a una psicóloga. Que era bien cuática. Me hablaba ya del. Como del mundo espiritual. Como que somos. Todos somos parte de. De un todo. Claro. De. Que el universo final. Es la naturaleza misma. Y nosotros mismos. Que es parte de una sola cosa. Y que. Eso vendría siendo. Lo sagrado. Claro. Como si quisiera llamarlo. Serían los dioses. Sí. O lo de la antigua. Igual. Los dioses son el agua. El sol. El aire. Sí. Pero igual. Digo. La palabra Dios. Tampoco me gusta. Porque es como que. Casi ya hay el poder. En. En algo. En un serpo. Creo que. De hecho. Creo que. Dios. Lo inventaron. Como los católicos. Y es como un. Es como el mismo. Demonio dinero. El diablo. Que. Que. Se inventó. El dios. Para comprarlo. Para. Para conveniencia económica. El dios dinero. Y es como que. El dios y el diablo. Son lo mismo. ¿Cachai? Y para mí. La deidad. Es todo. Por la naturaleza. Claro. Y eso. Y ahí como que. Darme cuenta de todas esas cosas. Y eso es una cosa. Igual que la gente. Ahora está. Se están abriendo. Sí. Pues se están abriendo. Hacia allá. Y después. Como que. Un cambio. Que quizás. También pasó. Está pasando socialmente. A gran escala. Por el tema de. Rechazar la. La religión. Católica. O las religiones formales. Sí. Las religiones formales. O las religiones. Con dogmas. Y buscar la propia. De cada uno. Y. Eso es lo que. Eso. Es lo que yo. Intento plantear. En el disco nuevo. Que lo tenemos por acá. Aquí está. El discito. Comprado aquí. Por. Carlitros. Aquí está. El disco nuevo. También está en Spotify. En YouTube. Hay un video. Hay un videoclip de Sananda. Sananda. El tema más high va del disco. El tema más high va del disco. Ese fue grabado en La Leonera. La Leonera. Ya. Conectándose con el A. Le contaría ahora. ¿Cómo fue? Este. Este. Este camino. Sí. Sí. Porque este disco. A diferencia del otro. Este. Bastante alegre. Sí. Aunque hay un tema. Que es el tercero. No recuerdo el nombre. Que se le denota un poco de confusión. No le pusiste más efecto. A la canción. Las guitarras están más fuertes que la voz. Como que la. 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 La tapan. Sí. Pero los dos primeros temas. Son bastante alegres. Y el. Sananda es muy high va. Sí. Que también es un tema bien rico. Sí. Es eso. Porque. Igual lo que intenté hacer. Una buena fusión. Entre todas las guas que me gustan. Igual. Por ejemplo. El tema que decís tú. Es un tema. Instrumental. Más que nada. Metal. Haciendo. No. Grunch. No. Cancel metal esa guaya. Pero grunch. Sí. Como un grunch pesadito. Un stoner ahí. Claro. Hay artefacto. Hay artefacción. Como que. Le pusiste todos los pedales. Que aquí va al ciro. Sí. 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 Y esa guaya la sigo en vivo. Porque. Ah. Se toca en vivo. Sí. Sí. Tenemos. Un guitarrista bien seco. Que. Que el Sergio. Sergio Vera. Ya. Y ahí es el loco. El que hace esa guaya en vivo igual. Y es seco. Y una multi-efecto. Que tiene toda la guaya que pueda necesitar una persona. Esa pedalera. No yo se la pidió prestar. Pero no. No. Esas cosas no se prestan. No se prestan. Entonces. Le voy a contar cómo fue el suceso de. El proceso de grabación de. Sí. Ya yo. Mientras que ya está en toda esta transición. De creencia. De replantearme la vida. Y de todo eso. Empecé a componer estos temas que eran con una bola espiritual. Claro. Y ahí. Ya le di. Mostra la cuestión. Luego empecé a salir. Con mi amiga. Que es la Valentina Paz. Y su hermano es productor. Ya. Simon Record. Y yo tocaba los temas siempre en los carretes. Siempre con la de Pablo Águila. Con la de. Confirme siempre. Siempre trovador. Cuando. Si nadie en apaña. Puta. A los pistoleros nomás. Claro. Entonces. A los carros les gustaban los temas. Igual a todos. Y él lo que me dijo. Oye. Gravemos la weá. Ya. Como te pago. Y yo siempre he sido un fiel cultivador de marihuana también. Entonces. Ya. Un frasquito. Como andamos. Le dije. Ya. Andamos bien. Y le pusimos. Ahí nos estuvimos con un año igual porque entre huevo y huevo también fue. Claro. Porque igual es que. Tampoco. También armamos la banda para grabar este disco también. Sí. Y ahí. Se salió del cambio. Ya no podía. De los guitarristas y todo. Sí po. Se nota que hay como más producción. Sí po. Antes ella ya no contaba con el Nico Pico. Porque el Nico Pico ya se puso bríjido para la pega y todas las huevas. Que más no contaba con el Chalo que ya. Y a este tiempo ya no tenía una hija. Tenía dos hijas. Claro. Y ahí ya Chavo con la música. Tú lo de oro. No. Ya. Pues la cuestión es que. Tenía. Y tenía otros amigos ya. Que me apañaron con la. Con proyecto. Sí. Por Sergio Era. Ahí yo lo conocí. Tengo otro proyecto que se llaman Los Jets. Que es una banda que estamos armando. Que es tipo. Funk. Chancho en piedra. Una hueva así. Sí también había escuchado. Los Jets. Y los palos que. ¿Cuál es la que hacen? Los palos. Hacen cover de cumbia. Cover de cumbia. Pero los temas rock hechos cumbia. Claro. Sí. Exacto. Sí. Pero eso fue como un proyecto pasajero que también se fue la mierda. Pero está ahí guardando. Está ahí en el cajón. Sí. En cualquier momento sale. Sí. Yo creo que sí. Me gustaría revivir esa banda. Pero soy yo. Y como dos amigos más que les gustaría revivir esa banda. Ahí también está el palo. Sí. Ahí está el palo. Y también yo que también soy parte de los palos. Los palos es una secta. Y el Gonzalo de la señora también está ahí o no? Sí. También está ahí. Pero el Gonzalo no pertenece a la secta de los palos. No. No. Él es más pollito. Sí. Él es de otra generación. Es un millennial. Un millennial. Es una guaguita. Sí. Nosotros somos ya. Más viejitos. Nosotros pasamos la edad del curco ya. Claro. Yo mejor me quedo callado porque. La edad de Cristo ya también. No. Yo voy para allá. Yo voy casi a la edad de Elvis. Ah. Ya. Más o menos. Estamos brígidos. Claro. No pasó bien vino nomás. Pero eso. En fin. Estas nuevas generaciones de cabros bien secos. Que hay bien máquinas para el asunto. Me apañaron. Porque igual. Siempre he sido como buen acuario. Como de grupo grande de amigos. Ya. De hartos amigos. Y bueno para el carrete también. Siempre esa hueá nunca se me ha podido quitar. He intentado. No, no se puede. No puedo. No puedo. No puedo con eso. No me enamoré al huevo. No puedo. Entonces. Eso mismo. Con los temas. Los cabros ya. Estaban armados ya. La banda. Le empezamos a darle estito. A ensayar. A grabar los temas. Y. El proceso fue largo. Como te digo. Como de un añito de grabar esta cosita. Este gran disco. Sí. Y. Y. Salió este buen materialcito. Que es el de la de la acuario. Es bastante rico. Muy alegre los primeros dos temas. Como te decía. Yo pensaba que el tercer tema se llamaba Dios. Pero el segundo. Sí. Porque el segundo se llamaba Dios. Y es bien bueno. Me gustó. Ahí hablo. En ese tema. Hablo exactamente como de la de Idaz. Sí. De Idaz. La de Idaz es. De Idaz es. Sí. Y como le digo Dios. Al tema le puse Dios. Porque en el coro. Al final. Digo. Todo es una ilusión. ¿Cachai? Porque. Refiriéndome a la ilusión de Dios. Claro. Cuando lo escuché. La primera vez. No. Dije. Esto lo escuchaba algo. Pero ya. Hay que no asociarlo. Ahora cuando estaba esperando el tercero. Lo escuché. Y me acordé de los trigo. Tienes un aire al disco. Aire al verso. En el creen en ti. Hay un. Un buen. Aire al aire al verso. Quiere ese disco del 2012. No sé si cachai de los trigo. No. No lo cacho. Voy a tener que escucharlo. No me parece arrancada. Muy bueno. Me podría vender ese. Esos tomas que hechas más o menos. Explico que nos tenemos que cambiar. Porque se nos alargó la entrevista. Y nos. Llegaron a ocupar la cueva. Sí. La cueva es. La sala de salió desde acá de tío. Entonces. Nos queríamos un lugar más. Más acogedor. Más acogedor. Más iluminado. Ya. Sigamos con la influencia. Me habló primero del punk. Sí. Al principio. Partí escuchando lo que escuchaba mi hermano. Que era miserable. El punk. Pero como que no. Me gustaba un poco nomás. Después. El chalo. Me enseñó. American Idol. The Green Day. Y Blink 180. Buenas pandas. No. Para mí fue. Cuando escuché un tema. Diez veces repetido. No ha pasado. Así. Y no. Y alucinando. Aluciné ahí con eso. Con eso. Después pasamos. Después volví al pan. A los miserables. Ahí tengo que le agarrar el gustito. Luego. Catán. Es un tema que también. Bueno. Es que los miserables son muy buenos. Habré escuchado. No sé. El tema de los miserables. También. ¿No? Tú. Ya también. Mil veces. Ya. Pues todo cambió. Lo que pasa es que uno. Como vivía acá. Venimos al lado de Santiago. Pero. Igual lejos. Culturalmente hablando. Porque la gente de Santiago. Se levanta. Y tiene una tocata. La esquina de la casa. La tocata. No. Y de repente. Ahí tienes que. Autogestionar básicamente. Pasan años que uno no conoce. Se está acá. Y no hay. Oye. No. No. Aquí no llega. Claro. Ahora sí. Por la internet. A Spotify. El YouTube. El YouTube. El Twitter. El Twitter. No. 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 Yo ahí. Hay Spotify. Y de ahí no se ni más. No. Yo hay Instagram. Ahí me estoy consumido. En uno yo de fama. Es que te fama. Soy. Claro. Sí. Sin querer. Entonces ahora. ¿Qué está escuchando en este momento? El tío Jacob. Así como influencias. Eh. Mucho igual. Escucho acto. Mis propios temas. Pero. No solo de tío Jacob. Las manos que toco. Así. Claro. Y de los que vienen. Dicen. Y de acá como mami. Yo de hecho. Escucho. Eso es lo que he interesado. Es que. Nosotros grabamos con los jazz, los ensayos y escucho hasta eso, hasta escucho caleta. Gonzalo Traseñaro también, que es Dalioto Corbajo, Gonzalo Traseñaro. Pero lo que escucho bastante, bueno, dependiendo de la situación, si hay que poner cumbia en un carroque, sé de cumbia, sé de punk, sé de... Y de repente me llega un temazo respecto a un tema cruzado y ya como que se amplió mucho, mi gusto musicales, musulmanes, musulmanes también, alcorán y cosas así. Y así que... ¿Pasó usted esto? Lo que más repito son los artistas que, como aquí cercanos, mis amigos y conocidos, y los que vienen hacia allá de la cueva y todo eso es como que escucho. Los que van al espacio Nueva Era también a ensayar, o sea, a tocar también... ¿Ese Nueva Era es como una sala, un taller? Es como un centro de eventos, Piolita. ¿Un centro cultural? Sí, un centro cultural. ¿Autodesicinado? Sí, autodesicinado. Y ahí como que hacemos eventos, pues. Como una vez al mes, estamos haciendo unas tocatas. Y este fin de semana viene escrito al diseño. Este fin de semana, estamos en agosto, fin de semana 14, vamos a reclarar esa cosa porque no sabemos si esta cosa va a salir ahora, o el día y en más, pero de que en los momentos sale, sale. 14 de agosto de 2022. Agosto. Agosto que se llama. Así que ahí viene escrito al diseño. El vocalista de Los Haces Falso. De Los Fodermakers. De Los Mil Jinetes. ¿Y cuántas se llaman? Que sale en la misma banda, pero... El diseño. Luego es... Básicamente la misma banda, pero están cambiando los nombres, ¿no? No, no sé, creo que igual cambia integrante. Cambia integrante. Los Haces Falso y... Fodermakers. Fodermakers son los únicos. Pero salió el guitarrista. Uno... Pero básicamente tiró esa misma banda, sí. Igual se... ¿Con qué chabla un... A uno de los... No sé si es que hay un guitarrista como Gordito, que sí. Sí. ¿Por qué la gordo? Porque el diseño... Gordito, chiquitito. ¿Vos me estáis discriminando? ¿Por qué soy gordo y chico? No sé si no, vos... Y mira, nos lo agitamos en todo caso. Hasta el timbre no sale desafinado cuando lo trato. Así que eso es lo que estáis escuchando. Sí, era eso. Le echaron a ese... A ese integrante. Ah... Ya, pues entonces... Cristóbal Briseño lo escuchaba hace bastante tiempo. Pero lo dejé. Dejé de escucharlo. Luego de eso... Mi hermano mayor... Se volvió muy sonático... De Cristóbal Briseño. Los ponía para todos los carros... Hay un cendid que es como cumbia... Que se llama Núñez Briseño. ¿Verdad? Que es muy bueno. Así para vacilar. Así en una cumbia... Ah, lo puedo hacer todo el de las buenas cumbias antiguas. No voy a buscar. Sí. Muy bien Briseño. De mi escuchar esa hueá. Una va bien chileña para tomar su copete con dos amigos. Alguien está regalando discos, ¿ah? Sí, güey. Y... Vamos a preguntar al tío Jacobo. ¿Quiere decir que...? Al tío Jacobo le dicen... Al tío Jacobo le dicen... Yo le recomiendo temas. Temas específicos... Como Dios... Que es el tema... Al tío Jacobo. Al tío Jacobo. Y vagando. El del perrito. El del perrito. ¿Ese se toca o no? ¿No lo toca atrás? No... Ya no lo toca. Ah, ese... De los discos viejos. Solo Rescate de Invierno. Y Mi Negra. Los dos primeros discos. Los dos primeros temas. Sí. Métale el vagando. El vagando, sí. Tendría que hacer una versión 3.20. Pero... Pero buenas. Lo voy a hacer con la cuerda de guitarra de palo. Le va a dar más... Más emoción. Porque... Sí. Es bonito, sí. Y... Sí. Sí, estaría bueno revivir ese tema. Pero... Ya. Eh... Yo escuché poco. Había dejado... Escuchar... Eh... Lo hace es falso. Eso lo conocí en la U. Santiago. No había dejado de escuchar. No había dejado de escuchar. No había dejado de escuchar. Y... Pero pegando. Mi hermano se volvió fanático. Y estaba muy pegado con algunos sistemas específicos. Y mi hermano falleció hace... Un año. Más o menos. De mi hermano mayor. De COVID. De COVID. De la sécula de COVID. Sí. De esa cosa lo te manda. Te manda algo. Sí. Te manda algo que te deja. Ya pero en fin... Eh... Eh... Cuando él falleció... Empecé... Y empezamos a escuchar como que mira... Sus canciones que le gustaban calentas. Claro. Y estuvo... Estaba muy pegado con Cristóbal de Lisén y hermano. Entonces... Como que desde ese momento... Igual... He escuchado... Llevo un año... Eh... Siguiendo la carrera del Loco. Así igual el Vigio. Ya entonces... Esta... Esta avenida ahora va a ser... Como... Cerrar un siglo a ti. Sí. Un nuevo tenerlo ahí. Un nuevo tenerlo ahí. Un nuevo tenerlo ahí. Un nuevo tenerlo. Si pudiese contarle igual... La historia. Yo creo que hay después. Así que no creo que sea tan vivo de... 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 Y... Sigamos con lo que... A lo que venimos. Un proyecto nuevo. Sí, pues. El proyecto nuevo que tengo ahora. Eh... El Tío Jacob. Eh... Grabar los temas de una forma más... Volviendo a la trova. De siempre. Que también... Me ha gustado. Me atrajo. Me ha trajo. En... Bastante tamaño de vida. ¿Ah? Me cita. Me cita. Me cita. Entonces... Ahora... Eh... Volvimos a eso. Y... Tiramos unos temas... Voy a tirar unos tíos... Estoy grabando unos temas del Tío Jacob. Así formato... Eh... Acústico. Ah, de palo. Sí. A los pistoleros. Como... El bacán. Sí. Ah, el bacán. Dale, con el bacán. Sí. Ya, pues. Entonces... Eh... Eh... Estamos haciendo eso. Estamos grabando sus temitas. En... Formato... Acústico. Más íntimo. Más... ¿Pero estás grabando tú solo? ¿O tienes algún... Conocion de la guitarra? Sí. Pues igual hay más... Más instrumentos. Sí. Sí, pues. Y me estaba ayudando... Venecio Gonzalo Traseñalo. Uh-huh. Así ahora... En una... Volá que nos llamamos... Partidería Artesanal. Buena. Sí. Ah, es un proyecto. Sí. Los he visto... Qué promoción. Así como que iban a tocar. En Santiago. En Santiago. Sí. Sí. Tienes... O sea que... Sí. Sí. Tenemos hartas pechitas igual. Eh... Se vienen cositas. Se vienen... Se vienen... En... En modo acústico. Pa' que lo sienta, pa' que... Es precio. Es precio. Corriente. Eh... Algún consejito pa'... Pa' los cabros que están empezando en la cuestión de la música. Mmm... Da lo mismo en el estilo que toquen. No sé. Que le de... No, pues que lo sientan. Si no lo sientan... Eh... Eh... Hay que sentirlo. Eh... Como recomendación es que... Si no le gusta... No le pongan. Sí. Sí. Pero... 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 Pero si a una persona le gusta la hueá... Y va a dar... Le va a dar solidita. Ya, bueno. Entonces... Eh... Igual es usted. Yo creo que... Lo más fácil es que tú no hay que hacer música. Yo soy yo. Porque ahora los cabros están más enfocados... En el regador, en el trap. Y eso es como un par de bases que los cabros... Sí. Que con el computador graban la canción. Tú soy uno de los pocos dinosaurios que todavía se dedica a grabar el disco. Que le da ahí... Un año para sacar el tema. Sí. Porque ahora... Lo que veo los... Los músicos... Claro, el tiro, sí. No lo sacan el disco. Porque la... Estaban acá... Dos meses con un tema y los músicos lo van tirando. Sí. Pero... Yo con respecto a esa música... O sea, no sé. Es como una ola que... Igual sí se... 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 Entonces... Eh... Yo creo que... Como consejo... Que hay que trabajar... Si va siempre por la luz... Si uno va a hacer música... Es para entregar un mensaje... Como Vico Si... Que Vico Si... Le cantaba pura mierda... Y después empezó a cantar mensaje... Y le fue como el hoyo... Pero después igual le fue a irle bien... Y la gente se cantaba recorde, ¿no? ¿Quién? Vico Si... Vico Si... Es como... Rap... No sé... Como que... Es como que esto es pasado... Ya... Pero la cuestión es que... Eso... Como que... Hacer música para entregar un mensaje... Y que... Lo hagan... Si... Lo quieren hacer que lo hagan... No por weas de... No sé... Como... Pama... Plata... Mina... No es una weas que se siente... Que se lleva... Y que... Puta... Y si tú lo sentís... No te puedo... No podría dar consejo... Así como que... Solo... Déjate llevar nomás... Si tú... Al... Si... Al componer un tema... Lloráis cuando lo estáis haciendo... Es porque de verdad... Eso es arte... Nada más que decir... Yo... Conozco a otros amigos que... Que están metidos en la bolada... Y componen... Y los locos... Sienten eso mismo... Como... La weas libera... Los conecta con... Con sus sentimientos... Toda la weas... Y... Y... Al momento de componer el tema... Han llorado... Así... Y sentirlo... Y se le ponga la piel de gallina... Con la música... Esa es una weas que se siente... Si usted no lo siente... Está metido en la música... Por otros intereses... Exteriores... La weas... Y... Como consejo... Si... Usted la siente... Véle nomás... Eso... Igual... Porque... Por ejemplo... Yo digo... Tampoco me imagino la vida... Sin darles... Sin ponerles... Como que... La siento... Y la necesito... La música a la vez... Claro... Es como... Mi sostén emocional... Te iba... 15 años... 16 años tocando... De los... 15... 15 años tocando... 15 años tocando... 15 años tocando... La muerte suya... Si... Bueno... Prácticamente... Más de... Más de... Prácticamente... No... Si... De los 12... De los 27... Más de la mitad de mi vida tocando... Si... Ya como que... Si... Pues... Como parte de uno nomás... Muchas gracias... Muchas gracias... Un gusto... Vamos a ver este proyecto con ustedes... Ojalá se den cosas bonitas... Y nos vemos en otra ocasión...